Muy buenas a todos amigos y amigas. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que muy bien. Nos encontramos una vez más con el número 3. Nos encontramos en este gran juego de Canadian Playstation 2. Y bueno, vamos a ver qué tal lo hacemos en esta gran aventura en el nivel de hoy. Ahora vamos a disparar un arma una vez adquirida. X para saltar, X y X doble salto y bueno, mantener el pulso de X para premiar. Círculo para activar. Bueno, somos el número 3. No salto ninguna cinemática ni diálogo. Ahora sí. Tienes que rescatar a todos los lindos 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 lindos, ¿no? Bueno, después de que mis drones de dentadrones se terminan con ti, tú también vas a usar un lindos lindos brillante. ¿Qué dijiste, lindos lindos lindos? Si te ayudo a llegar a la puerta de la venta, ¿puedes ayudarme a llegar a la próxima? Bueno, por lo visto tenemos que enfrentarnos al... A esta especie de... el loco que le gusta... todo... limpio la dentadura. Bueno, está bien lo que hace. La verdad está bien lo que hace porque ayuda a los niños a que no tengan caries y eso, pero bueno... en la serie es malvado. De hecho era el señor de la tienda de dulces que... Que bueno... había sido, creo, despedido de los dentistas por hacer... prácticas ilegales o algo así. Y luego he actuado de supervillano. Por cierto, no sé cómo lleno el trocito que está de por ahí, pero bueno, no pasa nada. Vamos, 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 vamos. Se supone que me podía subir al arbusto, pero bueno, ahí no me dejaba. No pasa nada. No pasa nada. Esto, bueno, es de recoger los higárnagas y llevarlas a la puerta. No sé por qué me voy a asegurar mucho a Rayman 12 en este nivel. Por los lumens. Quedaría a poder subirme acá y juntarlo. Bueno, también pasa el... No hay super secreto en este nivel. ¿Vale? Ha 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 ha! Well, your rescue attempt is charming, number 3. It is hopeless, I'm afraid. For every Firefly you save, my Dentadrones bring an entire jarful to... well... a secret location that you will never find! Ha 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 ha! ¿Qué, Little Firefly? ¿Dices que tus amigos están siendo llevados a la torre de la escuela? ¡Boo! ¡Tienes una gran boca para los pequeños gatos! ¿Qué hacen? Bueno, eso no es muy bueno. ¿Hm? Pero no tengo armas. Así que supongo que solo tenemos que salir de esos zumbis juntos. Bien. No hay un supersecreto, pero lo que sí hay son herramientas para conseguir un arma. Y esta zona es importante porque está llena de ositos. No hay que dejarse esta parte de arriba asimilar. Ahora juntamos a luciérnagas. No me acuerdo si había un pedazo de arma más por acá. Parece que sí había un pedazo más de arma. A ver, a ver. Si me equivoco era volando. Bueno, ya que están las luciérnagas, vamos a juntarla. No la junté. Le pasé por otro lado y no la junté. No pasa nada. Aunque no me acuerdo si se podían llegar más de cuatro, ahora como pensar. Tenemos el secreto por el 25. Bien. Bueno, falta una sola. Ahí está el loco disparando, disparando, disparando. A ver, a ver. Perfecto. Qué bien que lo hago, ¿no? Mira que mejor lo saltando que con el resorte. Bien, juntamos osito, tras osito, tras osito. Y si es que me falta una herramienta. Me la pegamos en la cara. A ver, a ver. Voy a ver un segundo para ver si me dejó una herramienta acá, porque... Si me dejó una herramienta es cosa mala porque necesitamos las herramientas. ¿Puedo poner la cámara? No, ya no me dejo. Como hay algunas partes que nos dejan mover la cámara, entonces no puedes... Bueno, por acá no está el... La super... arma. Podemos usar parte. Bueno, vamos, así en zona. Disculpen mi paranoia, pero bueno. No, no, no. 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 sí, se puede pasar por acá y ahí está la pieza que faltaba. Disculpen la demora, bueno, no tengo corte. Qué bonita figura. Tres en las estrellas. Y ahora sí contenemos. Caraventada seguro que había un par de... Y ahora te voy a dar la tuya, amiguito. Y a ver cómo... Ahí tenemos un pedazo de... nuestra arma. No puede ser que le haya errado. Dios. ¿Qué? Oh, eso suena doloroso. Quédate cerca de mí, pequeño Firefly, y te mantendré de esos viejos viejos zappers. Pero, si te haces zappado, incluso un poco, vuelve a donde empezaste, para que pueda encontrarte. ¿De acuerdo? ¿Qué? Pues no dejo de decir el nombre. Tenemos el Tampar. 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 ¿Qué? 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 Nuestra primer arma con número 3. Bueno, nosotros tenemos un arma de hielo. pero aún no hacías daño. Ya que estábamos junto a muerte. Está cerquita. Y ese que también está cerquita. No le sale tanto de dosis, pero bueno. De hecho, me quería vengar de este. Hay uno que disparaba acá rato. Me quería vengar de él, por eso vine hasta acá. Gracias. Venganza completada. Perfecto, vamos a continuar. Curioso que no juntes la cuarta que está ahí. Le pasamos por el lado. Hay otro arbusto. Parece que hay un chico ahí. No. Pero juntara. Gracias. Muchísimas gracias. Por eso que antes en este nivel, este mismo nivel contra Sorracula, la luz era buena, pero ahora es mala. En lo opuesto. No. 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 Osito de peluche es lo que tira. No. 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 pasito este que me estaba siguiendo con un piano. ¿Hay algo por aquí? Sí. Me puedo llevar más de cuatro. Ahora lo que me voy a confirmar, me parecía. Lo sospechaba. Recuerdo que en esta salía un enemigo, pero bueno, ninguna de estas. Ninguna de las que vengo rompiendo hasta el momento. Recuerdo que había una que salía de enemigo. Sabía que no iba a pasar por el aucerito. Ahí tenemos otra. Al fin tenemos carga de esto, ¿no? Bien, nos falta una sola. Tenemos carga máxima de esto. No sé si hay máxima. Sí, sí hay más de eso. Y falta una de estas. Que no solo está la que falta. No estamos ni a dejarla. Hay un sitio por todas partes y arriba, pero tampoco me ponía a juntar todo. A ver, ahora mismo no recuerdo si juntamos la que está allá al fondo o no la juntamos. Uff, qué mal de memoria. No la juntamos. Extra, que falta. Digamos, con Ana hay bastante osito, pero bueno. Hay que saltar 25.000 veces para juntar todo. Enseñaba con esta cámara que no ves nada. Ni donde está saltando, mirá. Bueno, nomás juntamos. Hay que dar dos osito arriba, nomás. Así que. Continuemos. Spooky. Spooky forest. Spooky, spooky trees. Bueno, acá hay unos cuantos osito. Espero que alcancen. Se tiran sus. Super proyectiles que tiran. No. Bueno, la no idea es esta. Acá están todas. Son fáciles de encontrar, ¿no? Parate. Parate. ya no se para de nuevo adiós amiguito sacando bloqueado tenemos 75 muy bien una florzita que nos viene bien para matar a estos espero que no lo mate aún no adiós listo, ya no hay más enemigos nos quedan con los ositos me encanta como van corriendo sonriendo número 3 no, puede ser que no esté agarrando los ositos en el momento que los ositos se volvieron tan importantes perfecto, 4 más para el grupo está buena la movilidad de número 3 bastante bueno no, puede ser el tema de planear y ahora lo podéis explorar pues las hace una de las mejores no bueno no puede explorar pero no tienen ni doble salto ¡Hahaha! ¡Hahaha! Una vez que los padres vean cómo brillante sus hijos pueden ser con mi boca brillante, se van a ser pintados como... como... como un flujo de un záper. ¡No si puedo ayudarlo! Pero eso es. ¡No puedes! ¡No puedes ayudarlo! ¡Hahaha! ¿Puedes, too? ¡No puedes! ¡No puedes, too! ¡Oh, pará eso! Sí, sí, sí. Ya hay más a la vista y... pasamos los 100 ya. ¡Ah! ¡Solo 3! ¿Dónde están disparando, por cierto? ¿De arriba? No, sí, arriba. Ahora subo y los revento, amiguitas. Así de claro, chicos. Deje estas 4 acá para hacer el primer viaje. Sabía que no es esto, iba a aparecer uno de... Perfecto. Así me concentro bastante en los niveles de este juego. ¿Estás preocupada, Firefly? Nunca he usado mis ojos con Firefly. Nunca he usado mis ojos con Firefly. Quiero hacer una pasta de dientes con... con Firefly, con libélulas. Perfecto. Vamos a seguir juntando un par de ositos por ahí, por ahí ya. Lo primero que voy a hacer... Acá está el gol que hizo de número 1, ¿no? Si hay muchos gustos, pues ya que estamos lo rompemos, ¿no? Y ahora lo primero que voy a hacer antes de nada, vamos a ir a matar a los que están arriba. Haciendo de francoteador. ¿Qué pasa por acá? Sí. Vamos de una. Eso por dudar. Bueno, ya tenemos el secreto. Denion. Solamente nos faltan dos libélulas. Tengo ya los cuatro secretos de nivel por los sin ositos. Así que ya pasando mucho los ositos, ¿no? Tengo las... ¡No! Lo lamento. Eso pasa si te acercas a una de las luces. ¿Puedes saltar? ¿Qué está pasando? No. ¿Por qué no puedo ir al techo? A ver. Ahí está. No quería subir. Bien, perfecto. Eso pasa. Eso pasa, bueno. Si parece una libélula, tienes que ir a buscarla. O buscar a su reemplazo, mejor dicho. Porque estos son... mate insectos. No sé qué chicas. Un saludo por el soldado caído. Jeje. Jeje. Perfecto. Completamos la primera parte. Ahora viene la zona de jefe. Que por supuesto es... todo muy similar al... con de su racla, ¿no? la zona. Hay un poco de reciclaje de escenarios. Pero bueno, no está mal. Con el cambio de los enemigos y... la forma de pasar de ellos, ¿no? Ya que estamos como en el barrio, ¿no? Por eso es... similar. No hay nada que puedes hacer aquí, número 3. Incluso si pudieras entrar en la torre de clock, mis jardines de firefly están cerrados con cintas de infancia. Completamente imperfeuos a brats como tú. No. ¡¿Qué es ese like firefly? ¿Podemos encontrar su nombre de tus amigos, que pueden golpear en estos lindos y rescimáirlos? ¡¡Tenemos!!! ¡No! ¿Esas estúpidas fireflies mantengan un secreto? Ok, like firefly. Escucha. La única manera en que puedo rescinar a todos tus amigos es si me siguieran 8 de forma. ¡Eso es cierto! ¡Tres como muchos antes! ¡Wow! No sabía que ustedes pudieran hacer la matemática. ¡Oh! ¡Eso es divertido, papi! ¡Dame hacerlo de nuevo! ¡Oh! ¡Eso es muy fuerte! ¿Tiene bellas? ¡Quiero llamar las bellas! ¡Ringling! ¡Ringling! ¡Jajaja! ¡Uh-oh, pequeños fireflies! Nunca voy a pasar a pasar esas llaves sin ser desmarrados. Parece que es todo a ti ahora. ¡Oh! ¡Sorry! Tenemos cinco treinta y dos. Bueno, ahora contamos las tres. Hay ocho por zona. O sea, hay cuatro zonas. Digamos, el norte-sur este o este. Y bueno... Tienes que ir liberando ocho por zona. Bienvenido, fireflies. Solo un poco más de tus amigos para rescatarme y lo haré. ¡Vamos! 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 Siempre aterriza un reloj en lugar de la parte de arriba. Bueno, matarla a los niños sirve para evitar que te tiren un rayo y caigas de cara al piso. Algo mortal, por cierto. ¡Aww! ¡Estás tan amable! ¡No podría haber hecho eso sin ti! ¡Eres hermosas, pequeñas, brillantes fireflies! ¡Fallé! ¡Tengo una presión para ti! ¡Ahí ya no fallé! ¡Gasteo absolutamente toda la carga del arma! No me dieron nada de cargar el arma acá. ¡Qué buena gente son! Espera que lo haga sin matarlos, supongo. A ver, a ver... Sí, te voy a hacer un viaje loco acá. ¿Me recuerda tanto a Spiro esto? Perfecto, ya con esto tenemos todito lo del nivel. A completarlo. Grande número 3. Y las luciernas, por supuesto. A ver... ... ... Oh, lousy kids next door. Even if I do run out of fireflies, there's always stink bugs. Blech, they ought to call you Yucky Brace. Stink right toothpaste, for teeth so white you can smell it. Oh, oh, or maybe spider paste, the toothpaste that flosses while you brush. La la la, I'm not listening. La 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 la. Never mind, I already have enough bug bright to brush all the children's seeds in the world. And all of it in a secret location where you'll never find it. Or me. Perfecto, mission complete, 25 minutes, 103 monos de colores, 4-4 objetos bloqueados. No solo tienen demasiados monos de colores, podríamos juntar un par más, eso es cierto, pero tampoco son tantos, ahora eran 20 monos, un poco por ahí. De los 100 me refiero, ahora 120 en todo nivel, 125, por ahí, más de eso ya no creo que haya. Vamos a la escena final. La 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 la, I saved the fireflies! La 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 la. Good work, number three. The fireflies you've rescued have agreed to help us locate Nightbrace's secret hideout. Bingo. It doesn't get any clearer than that. The cavity came. Excellent. Now it's time to put the squeeze on Mr. Bug Bright's toothpaste. Number four, you stay back and guard the treehouse. Again, but, and don't touch any buttons. All right team, let's go, Floss Nightbrace. Y en esta ocasión, nuevamente le va a tocar a uno ser el protagonista. Hemos sido una vez cada uno, excepto por el cuatro, que lo usamos una sola vez, el resto lo usamos dos veces. Pero bueno, ya veremos qué tal nos va en el siguiente capítulo. Hasta acá ya el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Muchas gracias por estar ahí. Les mando un gran saludo a todos. Nos vemos en más anotadas. Hasta otra. Cuídense.